un saludo a todos como están como se encuentran un nuevo vídeo para el canal un nuevo proyecto y un juego que está dando en boca de todos yugio master duel última noticia que acaba de conseguir que yugio puede meterse en el mundo de los nft konami se plantea meter de llena el mundo en el ft actualmente han tenido un éxito en máster con caster plan plan y ok por aquí vamos a ver con a mí se posiciona si se irán bueno te le da la noticia y le voy a decir cómo descargar el juego para ir avanzando para ir teniendo y actualmente está regalando mil diamantes por decirlo así llamarlo así solo hasta marzo leí por ahí lo leí entonces que está muy muy pendiente de toda esta información y de lo que será yugio master duel por lo que digo el ceo de conami lo voy a decir y vamos a lo que es el juego vale no olviden suscribirse a un buen like y suscríbete porque voy a estar trayendo contenido de este proyecto de cómo se juega el paso a paso y de cómo iremos avanzando hasta que llegue la gran noticia que es lo que dijeron con a mí actualmente vida por aquí lo que dijeron yo me dibujo ok es un periódico de allá de japón me supongo y vamos a ponerle español y dice conami planea llevar a yugio al mercado nft conami planea traer a master duel yugio al nf de mergue place conami digital entertainment seo y de aquí hay a cama es en una entrevista con el periódico yumiurichibun se le preguntó recientemente con el éxito de la venta de castellba castellbania por el nfc de konami que otros videojuegos podría estar llegando al mundo de los nft y de kikaya ayakawa respondió que uno de los juegos más fuertes que está en nuestro escritorio es master duel yugio un juego que tiene más de 20 años y que tiene una comunidad muy grande y sería un éxito de traer a yuki las tarjetas de yugio al mundo nft y con ver y conviértalo en activos coleccionables y tales unidos actualizados 22 de febrero conami yugio porque porque han tenido un éxito aquí que dice yugio se posiciona y seguirá vendiendo nft en el futuro que ya que conami seguirá trazando proyectos con el nfc en mente tras el éxito de los 14 toques vendidos como parte del 35 aniversario de castellbania conami pre existe en el enfoque con la nfc de la compañía japonesa aprovecha los resultados del tercer ejercicio actual curso oficial para señalar que podemos esperar ver de sus manos al contrario la declaración del consejo del delegado electrónica a la firma salen hill y castellbania seguirá apoyando fuertemente el ingreso también venderemos nft en el esfuerzo de preservar el contenido que le ha encantado a nuestro consumidor el arte conmemorativo ok entonces la firma recaudó con la subasta 14 mil euros por aquí estos nfc castellbanian plasman todo el elemento conmemorativo un usuario llegó a pagar 17 mil 518 dólares por un vídeo gameplay en tres minutos mientras que otro pago 26 mil dólares ok entonces conami yugio master duel es lo que dijo el ceo hay que estar muy pendiente vamos a ir a la página podemos descargarlo podemos jugarlo para el pc bueno actualmente lo podemos jugar para yo ya lo descargué ya la va a explicar el paso por si como actualmente lo podemos descargar para ps5 el total podemos descargarlo en steam para la computadora vamos a la página de steam se la voy a dar en la descripción nos registramos lo descargamos iniciamos sesión toda la cosa y después procedemos a descargar lo que cuando descarguemos lo abrimos aquí en steam si lo quieren de jugar el teléfono también es válido y le voy a decir errores para que no cometan errores cuando empiecen lanzan aquí le van a descargar un tutorial primero que todo entran al juego lo checan ven qué tal hacen los pequeños pasitos y después se empieza a descargar el juego completo cuando entren aquí a este apartado ok ya estuve viendo otros vídeos para no irla a embarrar y decirle a mi comunidad del mundo de la nfc que este juego va a llegar esto un juegazo esto me hace recordar cuando 20 años atrás jugaba cartas como loco si alguno de ustedes jugó suscríbete a este canal este su canal este comentan lo que vamos a ver de que va lluvio otra cosita por aquí también que vi que bueno estos son los diamantes que van a estar dando van a estar dando 2000 de ingreso nada más los otros lo consigue en avanzando en el juego ok estoy grabando todo bien por aquí si todo bien bien le voy a decir bueno después que ustedes entran aquí a este apartado lo primero que tienen que hacer es bueno aquí podemos jugar duel que es como que desafía a otros contra otras personas aquí actualizamos nuestro de toque podemos crear nuestro de ajustarlo y todo lo demás sólo es el modo como aventura por decirlo así ok el modo como aventura que vamos a ir avanzando y creyendo y va a medida que vamos completando nos van a dar dando ese diamante esa que necesitamos que por ejemplo yo lo voy acá a jugar ok y le damos jugar vamos a jugar una partida rápidamente para que vean cómo es la temática del juego yugio master duel ya lo hemos jugado antes en estas misiones me dieron diamantes ok ya no me ya no ya no me dan más diamantes este hoy hay la embarré cerré el juego discúlpenme discúlpenme ok vamos otra vez abrirlo no olviden suscribirse a este canal este es su canal para los minuanzon y donde diariamente estaremos trayendo sorteos previamente igual ok le voy a decir bueno después que descarguemos el juego mire este juego tiene más de 10 millones de descargas y simplemente lo lanzaron el 18 de enero ok si quieres que le traiga un sorteo de yugio master duel porque ustedes pueden comprar incluso cositas ok vamos a ver ustedes pueden comprar incluso diamante y cosas para avanzar más rápido para comprar cartas entonces si quieres que les traigan díganme si les gustaría si les gustaría que trajeran un sorteo díganme si me encantaría un sorteo de yugio master duel toda la cosa y todo lo demás ok es un juego que se está posicionando en el mundo de los juegos nuevamente más de 10 millones de descargas en un mes es una cosa de loco ok lo primero que tienen que hacer es guardar esos diamantes que obtengan se lo voy diciendo porque aquí está entrando el juego este eso de mante que obtengan para poder comprar los siguientes masos ok los siguientes de estoy teniendo aquí unos problemillas vale ya vaya que está entrando bueno soy bueno que pase porque así le si les sucede a ustedes pues ya saben lo que pasa ok lo cerré mal y bueno ok entonces ahora mismo en solo hay que jugar el primero yo les voy a recomendar porque es así ok a la gente le va a meter también dinerito aparte entonces para que ustedes puedan avanzar jueguen primero solo lancense primero el modo aventura para que para con esos diamantes que conseguimos ok no van a dar vamos a ir completa en solo vamos a ir completando estas misiones que están mis por hacer esta misión o sea tú vas avanzando y automáticamente la voy a ir completando tiki 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 entonces dice inicia sesión con una cuenta diamante selección inicia sesión misiones del límite entonces a medida que nosotros avanzando el modo solo y después que tengamos el mazo que queremos nos van dando a estos diamantes también tenemos lo que es la tienda la shot ok la que acá podemos comprar podemos comprar accesorios vamos a comprar accesorios pero estos accesorios son para simplemente visual ok no nos ayudan en poco y nada entonces lo primero que tenemos que hacer es comprar estos estos packs ok vamos a comprar un horito que oferta de dual pack ok yo compré el pase este porque va a estar jugando vale 600 nada más ok el para el pase este que es como el pase de batalla de otro juego de tetarena de class royal de clasos clan ok entonces por terminar el pan nos dan 600 o sea nos costó 600 y no devuelven 600 simplemente por jugar vale la pena ok me imagino que esto es por ahora que estamos comenzando con este juego oferta de lote mira ya compré este que ya lo compré lo importante es comprarlo y eso por comprar eso se nos habilitan estos los sobres secretos ok los sobres secretos que actualmente tienen un tiempo aquí para ver qué nos puede tocar yo me quedé en lluvio el clásico yo escogí el mazo de dragones pero pueden escoger ya que no quiero hacer el vídeo tampoco tan largo que ahora vamos bien vamos bien este puede escoger cualquiera por ejemplo si yo compro este te pisan aquí y abren ustedes pueden escoger ver las cartas que te puedan salir ok y obviamente hay rarezas de cartas vean aquí las más raras son las ur que son las moraditas que actualmente este parte este sobre tiene 693 y bueno este sobre te garantiza por lo menos una carta de esta ok acá también te hablo un poco de las especificaciones de las cartas y todo lo demás las limitadas las posibilidades los detalles y todo lo demás jugo master duel lo voy a ir trayendo la manera de empezar es primero que todo full con el solo ok avanzamos creamos un mazo aquí ya tengo mi de ex ok vamos a crear de ex porque hay que crear un mazo propio que el poder del dragón este fue el que yo agarré porque agarré este deck porque me trae recuerdos que es volver a este gran juego que yo lo jugué a morir ok no les miento lo jugaba demasiado como editar tu deck te traen una especie de tutorial para que te dice te dicen sobre general de ex y carta de deshacer cartas das en la carta que tenga más poder en el cp punto de creación ok en función de la reza de la carta para desechar las cartas desechas puede usar cp para generar cartas la rareza de las cartas que se genere dependerá de la rareza de los cp ok deshacer cartas seleccionadas te permite deshacer las cartas seleccionadas a la vez también existe la función de deshacer todas las cartas adicionales existen cuatro o más cartas a la vez así que entendemos los puede usar esta opción en el dex vale perfecto vamos a aceptar esto es lo que me trae mira 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 quién tenemos aquí quien no conoce esta carta y la voy a abrir así pues la podemos abrir en grande dragón blanco de ojos azules por dios quien no se le recuerda y le rebobina el dragón blanco de azules en este mundillo las cartas de los yu-gi-oh voy a estar de lleno con este juego voy a traer contenido de este juego hasta que salga la noticia de que vienen los nfts ok imagínate tener un coleccionable de unas cartas clásicas porque es otra cuestión la gente dice bueno si el mazo de la mitad el que según porque visto otro vídeo el más fuerte toda la cosa pero estoy 100% seguro que cuando salga el mundillo de los nft de las cartas nft las cartas estas las clásicas que tal vez no son tan rentables o que un exodia ok van a costar un dineral ok van a costar un dineral porque este juego 10 millones descarga en un mes guau 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 es bastante entonces bueno voy a hacer este vídeo está aquí para no hacerlo tan largo y tan extenso luego voy a grabar otro juego juego jugando el juego bueno vamos a mostrarle aquí el inicio para que vean un poco de cómo cómo va a ser para que vean el juego como tal porque realmente promete el juego vamos a hacerlo muy rápido aquí vamos a darle jugar tiene buenos gráficos buenas animaciones un tutorial completo a medida que va avanzando te va enseñando te va rebobinando todo lo que se te olvidó entonces te va acordando de todo eso me parece fabuloso este gran juego vale esto es yugioh master duel que se viene en el mundo de la nft hay que estar muy 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 pendiente de todo esto vale vamos a ver para que vean un poco el tablero para que se recuerden de cuando jugamos yugioh en el colegio en con los amistades con tus hermanos en la computadora en el play uno se acuerdan playstation uno jugamos yugioh por dios es un juegazo este bueno aquí carga o porque va cargando entramos al juego y vamos a probar a ver qué tal este yugioh master duel recuerden que si lo van a jugar en la computadora tienes que descargar el stand ok el steam para poder jugar este gran juego y nos está demorando un poquito más de lo normal a la noche no me demoraba tanto cabe destacar porque por ahí dijeron ellos que iban a entrar el mantenimiento bueno no creo que sea el mantenimiento este porque si no no me hubiera dejado entrar ni siquiera el juego ok ahí entró ahí cargó señores señores acá tenemos lo que va a ser el tablero yugioh master duel ok aquí nos van a salir las cartas las demás cuestiones with acá las cartas nuestro bato y a medida que uno va matando el rival esto más este este esta tierra está el panel aquí se va destruyendo que ya que tenemos un conejito que es nuestro espectáculo y nos van aplicando que son los efectos de los monstruos esto me esto me encanta porque porque te van enseñando todo absolutamente todo el paso a paso y te van enseñando las cartas entonces te refresca la memoria y aprende en el proceso vale esto es yugioh master duel me despido para no ser el vídeo tan largo luego trajo traigo uno simplemente jugando y enseñando el juego el gameplay hasta luego me despido chau